muchísimos vídeos vamos directamente al tema que nos convoca hoy que es dólar de cara chica o dólar de cara grande bueno primero que nada te voy a mostrar acá esto que vos ves este billete que tiene la imagen de franklin y que está en un óvalo pequeño podemos decir así es el que se llama comúnmente el dólar de cabeza chica o de cara chica lo vamos a contrastar con este otro billete que es también de 100 dólares como estábamos poniendo recién el caso de 100 te muestro este también que es la imagen del mismo franklin pero que como te das cuenta es mucho más grande si hacemos de vuelta a la comparación fíjate el tamaño que tiene la cara dentro del billete en este billete más actual respecto a este que es la edición anterior o el que se llama cara chica así como ves el óvalo es más chiquito ocupa menos dentro de lo que es la lámina del billete y por supuesto si lo comparamos incluso con la versión más reciente de todas que es ésta te das cuenta que por eso se le llaman la jerga o comúnmente en la calle dólar de cara chica este que ves aquí el de la banda azul es el más nuevo de las series de impresiones de billetes vamos a hacer una aclaración con respecto a esto si estás viendo acá tres modelos de billetes de 100 dólares te muestro el más nuevo aquí el de la banda azul ves la banda azul acá en el medio te muestro la versión anterior sigue siendo un dólar cara grande podríamos llamarlo y te muestro la versión más antigua que es este llamado cara chica o cabeza chica todos esos tienen denominación de 100 dólares y si fuese de otro valor el billete sería lo mismo tener billetes también de 50 de 20 etcétera y todos según lo que afirma incluso la junta de la reserva federal tienen el mismo valor cuando salen de circulación o cuando van a dejar de servir los dólares de cara chica bueno en la república argentina esto es un mito sí qué quiere decir esto que si cualquiera sea el billete que vos tengas sea el más viejo que es la cara chica que se imprimió hasta el año 1993 sea este que estamos viendo acá que es cara grande o sea el llamado banda azul que es el más nuevo de todos ellos todos valen 100 dólares y valen exactamente lo mismo qué quiere decir esto que si vos te vas a eeuu si pagas con cualquiera de los tres billetes suponete que no es 300 dólares y le das un billete de cada uno el más viejo la edición del 93 del cara chica el intermedio y el más nuevo que es el banda azul los 300 dólares valen exactamente lo mismo todos valen 100 dólares esos billetes y tienen valor qué es lo que sucede en la república argentina bueno una ayudada típica de la argentina a que nos tiene acostumbrados es que en algunos lados no quieren aceptarte o te corren con el asunto de que el cara chica sale menos porque está pronto a salir de circulación esto es una realidad no el hecho de que esté el billete por salir de circulación sino la realidad es que la gente o alguna gente o aquellos que se dedican al cambio de billetes en el mercado informal presionan con este asunto porque en argentina es cierto que hay gente que atesora sus dólares o diciéndolo de alguna forma coloquial a colchón a sus dólares y entonces en los momentos de necesidad como puede ser esta época de pandemia y pos pandemia tiene que hacer uso de esos billetes que ha ahorrado durante un tiempo en el colchón o donde fuese y entonces sale a venderlo y que se encuentra cuando lo va a vender que como el billete es de una edición anterior se lo quieren pagar menos de lo que vale en la realidad cuanto menos bueno más o menos hay una quita del 10% si el billete que vos entregas para vender es este cara chica de la edición más vieja de los billetes qué razón de ser tiene eso bueno ninguna como decíamos porque todos los billetes según la reserva federal de eeuu valen lo mismo pero en argentina bueno hay una cotización particular para aquellos que te aceptan el billete de cara chica qué quiere decir esto que no necesariamente tenés que vender a menos de su valor si vas a hacer esto mismo el billete por el solo hecho de ser cara chica si te lo van a querer pagar menos que van a querer pagar hasta un 10% menos y si tenés este billete en lugar de este pero eso no tiene razón de ser cuáles son entonces las alternativas para poder vender bien si tenés que hacerlo tu billete de 100 dólares de 50 dólares de 10 dólares o de un dólar y que no te lo deprecien o te lo paguen menos bueno la solución es bancarizar ese billete es lo mejor que podés hacer porque los bancos están obligados a recibir telos y entonces si vos les das un banda azul que es uno de estos nuevos o si le das uno de estos llamados cara chica bueno tienen el mismo valor entonces si vos lo depositas en tu banco y ese billete alcanza tu caja de ahorro en dólares bueno en ese momento vas a tener acreditados en forma bancaria el pleno importe de ese billete sin ningún tipo de descuentos el banco no te puede decir yo te tomo el billete de 100 porque es cara chica a 90 como te podría llegar a decir alguien de manera informal la otra opción es depositarlo o puedes hacerlo por cajero persona o a través de los cajeros automáticos haciendo un depósito algunas personas comentan que algunos bancos aparentemente la máquina no te tomaría los billetes de cara chica la realidad es que el banco está obligado a aceptarte no hay una razón ni tiene por supuesto un respaldo legal que el banco pueda rechazarte un billete por no ser de un tipo específico de impresión es decir por no ser un billete de banda azul o un billete de cara grande en lugar de ser un billete de cara chica no hay un respaldo legal que el banco pueda argumentar para rechazar tu billetes y así que el banco tendría que aceptarte cualquiera de estos y si en el cajero automático es que el cara chica o el cabeza pequeña no lo está tomando bueno tendrás que ir por ventanilla